buenos días si ese día buenas tardes si ese tarde buenas noches si esta noche bienvenidos al canal de pesca rd como siempre quiero empezar el vídeo dándole las gracias a todos ustedes que siguen que apoyan el canal también quiero darle la bienvenida a todos ustedes que se han suscrito al canal esta semana este vídeo va a ser un poco diferente a los vídeos que normalmente hago que básicamente vamos a ir a pescar a la plaza juan barón al malecón a la avenida españa la pesca este fin de semana estaba extremadamente lenta especialmente para mí como pueden ver ahí vamos a probar con algo nuevo compramos unos jureles pequeños no jureles criollos lo vamos a utilizar como carnada esto no me no me trabajo muchísimos veces lo picaron pero eran peces bien bien pequeños entonces lo que vamos a hacer es que haces con la carnada cuando no la utilizas así que vamos a hacer un cocinado este es uno de mis platos favoritos como lo van a ver un poco más adelante en el vídeo básicamente no vamos a comer los camarones con miel con picante que es un plato extremadamente delicioso que les recomiendo a todo el mundo que lo pruebe si te gusta el contenido y quiere ver más vídeos sobre la pesca aquí en la república dominicana se pueden suscribir al canal también le pueden dar el botoncito de like que eso ayuda muchísimo al canal especialmente con lo que es el algoritmo de youtube ella para esta parte del vídeo vamos a ir a la avenida españa esto lo vamos a hacer más o menos de noche a mí personalmente no me gusta grabar de noche la cámara que utilizo no tiene más de muy buena calidad y como pueden ver no se ve muy muy bien pero puede atrapar ese agujón no por la boca o básicamente lo enganche como ven ahí por él por el cuerpo lo pude desenganchar y lo vamos a devolver al mar espero que haya sobrevivido pero miren los colores un azul increíblemente hermoso el de este este pescado también vamos a atrapar un bocayate pequeño aquí lo pueden ver este también lo vamos a devolver al mar si quieren comunicarse conmigo de una forma un poco más directa lo pueden hacer a través de mi instagram que es pesca guión bajo r de guión bajo sea pesca guión bajo r de guión bajo quiero darle las gracias a ustedes que se han comunicado me dan consejos y me envían fotos de vez en cuando de las capturas que tienen para colocarla aquí en los vídeos así que muchísimas gracias y aquí vamos a ir ahora al malecón voy a probar a tirar con señuelos aquí pueden ver este rooster tail esto me lo regalaron básicamente es un spray uno se lo echa le da este específicamente le da como un sabor a ajo y supuestamente a los pescados le gusta yo tiré con el señuelo básicamente como una hora y no pude tener ni una mordida como pueden ver la cañita que se encuentra ahí que tiene carnadas tenía calamar y o camarón y con el otro básicamente estaba tirando con el señuelo y en realidad nada me pico aquí si puedo coger un bocayate aquí lo pueden ver otra vez bien bien pequeño y este lo vamos a devolver al mar y básicamente esa fue toda la pesca del del fin de semana y ahora vamos a hacer el catch and cook o no el catch and cook en realidad pero vamos a cocinar lo que sobró de la carnada esta receta de verdad que se la recomiendo es básicamente camarones con miel con jengibre salsa china es súper súper deliciosa aquí van a ver los ingredientes que es camarón miel claro ajo lleva muchísimo ajo jengibre el jengibre yo he hecho un poco demasiado tiene red pepper flakes esto pica salsa de pescado y salsa de soya yo no le voy a echar sal porque la salsa de pescado y la de soya básicamente ya tienen mucha sal esto lo vamos a acompañar con un puré de papa pero en realidad lo pueden hacer con lo que con lo que quieran yo iba a hacer tostones también con un arroz blanco queda riquísimo lo primero que vamos a hacer vamos a pelar el camarón yo le voy a dejar la colita bueno algunos a lo que pueda para así cogerlo por la colita y así comérmelos básicamente así que lo vamos a pelar todo y van a ver esta receta es tan tan rica vamos a hacer la salsa ahora para el marinado vamos a echarle miel la salsa soya la la salsa de pescado esto lo venden en los restaurantes japoneses o asiáticos jengibre el jengibre lo vamos a guayar como le dije esto es algo que un chin lleva mucho yo le guayé muchísimo y tiene un sabor extremadamente fuerte a jengibre y obviamente picaba muchísimo a mí me gusta así pero hay personas en mi familia por ejemplo que no se lo pueden comer así tan picante así que tengan cuidado los los red pepper flakes esto también también pica le vamos a echar yo le eche cuatro dientes de ajo ustedes pueden echar lo que lo que quieran también yo hubiera echado personalmente en esta receta en particular un poco menos jengibre y un poco más de más de ajo pero como quiera esto queda es tan tan rica se la recomiendo si la hacen y me dejan saber en los en los comentarios o si tienen alguna otra receta similar a esta que quieren que yo pruebe también me lo dejan saber por los comentarios por favor quiero tomar este tiempo para darle las gracias a ustedes que están comprando que han comprado productos de la tienda de amazon eso de verdad que ayuda muchísimo el canal abajo como siempre le voy a dejar los links de varios productos que utilizo en caso de que lo quieran ver y si compran algún tipo de producto por amazon que básicamente amazon me dan una pequeña comisión así que muchísimas gracias una vez tengamos todos los ingredientes ya que en el bol lo vamos a mover y lo vamos a mezclar muy bien para disolver la miel y después le vamos a echar los camarones en los camarones es importante dejarlo marinando mínimo media hora lo pueden hacer entre media hora y una hora y eso es para darle tiempo que puedan absorber todo este sabor así que lo vamos a tomar y lo vamos a poner en la nevera lo vamos a dejar ahí marinando en lo que nosotros cocinamos las papas y todo lo otro entonces mientras marinamos los camarones vamos a hacer nuestro puré de papa a esto le vamos a echar leche pimienta un poquito de sal ajo en polvo eso no puede faltar en mantequilla y vamos a hacer el puré de papa para los camarones no es necesario echar o sea mucho aceite yo solamente le voy a echar como pueden ver una cucharadita de mantequilla esto es para que no se no se peguen y ahí vamos a echar los camarones en una paila un sartén bien bien caliente eso es lo que va a hacer es que va como a dorar el azúcar que tiene la miel y le va a dar este cross este colorcito este sabor súper rico a los camarones miren van a ver ahora cómo cómo se ven eso es la miel básicamente caramelizada en el camarón esto es wow súper rico este plato de verdad que riquísimo y al final le vamos a echar lo que queda del marinado eso se va a disolver y se va a volver un poco espeso en los camarones entonces aquí vamos a echar el puré de papa a esto yo le voy a echar un poco de mantequilla y le voy a echar queso parmesano es rallado fresco arriba y ahora le vamos a echar los camarones como pueden ver la salsita se puso un poco espesa esta salsita es dulce y picante o sea súper súper rico los aromas que tiene por ejemplo el jengibre es algo increíble y amigos si vieron el vídeo hasta aquí le doy muchísimas gracias espero que prueben esta receta de verdad que le va a encantar gracias otra vez por ver el vídeo que tengan un excelente excelente rezo de su día hasta luego